Y escúchalo, así comienza, así comienza la historia, escucha la historia Ahí está para mi papá Nacho, hasta el Gabacho Y Ana María Espinoza, siempre con John y la voz Escucha la historia Sale bonito Escucha la salsa Una, dos y tres, ¿qué hora es? Escucha la sonido 40 Algo de lo que está trabajando la familia García Hoy en sonideros.tv Gracias ¡Wow! Ahí está Chícharo Y Verónica Aguilar Y el Club Nueva Imagen Una, dos y tres, ¿qué hora es? Escucha la historia Y escucha la letra Una, dos y tres ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Escucha la pachanga Una, dos y tres, ¿qué hora es? Y mi sobrinita Lucía ¿Qué hora es? El reloj? El reloj El reloj sigue avanzando Nada, dos y tres, ¿qué hora es? El reloj, ¿qué hora es? El reloj sigue avanzando Algo que estamos avanzando Oye, la familia García La familia García La voz que conquista Son, 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 son Y no hay la voz ¡Ay, mamachina! ¡Ay, güey! ¡Qué rico acá! Sabroso algo de los ricos Sabrosos, sí, señor